Hola mis abejitas espero que se encuentren muy bien pues aquí nos encontramos nuevamente afuera en el patio donde está el jardín porque vamos a hablar de un tema que se está haciendo ahorita muy buscado por lo mismo de los calorones que se están viviendo actualmente y es la malla sombra nuevamente el tema de la malla sombra si es necesario comprarla como la podemos adquirir de qué manera la vamos a elegir etcétera bueno lo primero es si ustedes tienen plantas de tipo suculento la principal pregunta es a fuerza es necesario adquirir la malla sombra para que ahí estén nuestras plantas y desafortunadamente déjenme decirles que casi casi sí y esto es debido a que pues la alta temperatura la radiación que se está viviendo actualmente pues es muy fuerte y normalmente pues hay varias plantas que te pueden soportar el sol directo pero la gran mayoría de nuestras plantitas de tipo suculento son susceptibles a las quemaduras ya a cierto nivel de sol entonces yo sí te recomendaría que si quieres mantener tus plantas en buenas condiciones pues hagas el esfuerzo de adquirir una malla sombra que te vaya va a ayudar muchísimo y sobre todo si no tienes un espacio tan amplio en el que puedas estar jugando con ellas de moverlas del lugar pues la malla sombra te va a ser un gran beneficio porque pues simplemente la instalas colocas tus plantas y pues les va a estar llegando digamos que pues dependiendo la rotación del sol ciertos horarios pero no durante todo el día ahora bien no solamente la malla sombra se puede colocar por la parte superior por ejemplo aquí que están viendo este espacio libre también se puede colocar se compraría otro tramo por ejemplo y se puede colocar aquí de modo tal que también tope la luz hacia ese lado ay salúdenla porque anda aquí anda aquí muy chichis hola mi piscis entonces también les puede servir para medio cubrir ciertas zonas dependiendo de qué tanto sol quieran ustedes que les llegue a sus plantas ahora bien los porcentajes de la malla sombra así como los colores de la misma suele variar dependiendo también el proveedor o donde la puedan conseguir normalmente las malla sombra vienen en los porcentajes de 35% 40 50 60 70 80 y 90% que es el último porcentaje de sombra recuerden que el porcentaje se hace hace referencia a cuánto de sombra nos está dando a digamos abajo de ella si ustedes compran una malla sombra del 40% del 100% de la luz nos va a ofrecer el 40% de sombra y si compran una malla sombra del 90% del 100% de luz les va a dar 90% de sombra y solamente 10% de luz así que es por eso que es importante que consideren estos porcentajes ahora en cuanto al color hay malla sombras de color blanco marrón verde negra y creo que ya no recuerdo si hay otra si no se las voy a dejar aquí una tablita que ya se las había puesto en el vídeo de la malla sombra anterior del canal que también si lo quieren ver ahí lo detallo muchísimo más y les voy a dejar por aquí también la información de a qué hace protección cada color ahora lo lo que les comentaba en ese vídeo es que si ustedes tienen una digamos unas temperaturas arriba de los 35 37 grados centígrados les recomendaría que adquirieran la malla sombra de colores claros ya sea la marrón o la blanca porque aparte de brindarle sombra pues al ser de estos colores no absorbe tanto lo que es la temperatura y se siente tantito más fresco abajo de ella eso también es algo importante no nos impide que se abochorne aquí abajo solamente nos da sombra pero aquí se sigue sintiendo un calorón para que lo tomen en cuenta la malla de color negro por ejemplo esta que tengo aquí es de 50% a mí me ha funcionado muy bien es de tipo rachel acuérdense que hay rachel y hay planas que la única diferencia es el tipo de tejido que tienen pero pues cualquiera de las dos les puede funcionar muy bien también es cuestión de que se acercan a un proveedor y les pregunten por la durabilidad de esta adicional a esto quiero comentarles que cuando la instalen pues procuren simplemente ponerla hasta donde está digamos que la estiran hasta donde tope naturalmente no la estiren de más porque entonces lo que es este entretejido pues se abre más y pierde la funcionalidad del porcentaje de sombra que ustedes hayan adquirido que pasó tú también quieres hablar ahí está doña pichi acompañándonos ya tenía rato que no aparecían porque luego andan durmiendo a esta hora por el calorón pero bueno entonces esa es la parte de lo que es la malla sombra donde la pueden comprar pues aquí les aconsejo que de verdad en facebook hay muchos proveedores que la ofrecen incluso por metros pero también la pueden encontrar en las páginas donde venden todo referente a invernaderos donde venden el plástico lechoso macetas estructuras etcétera ahí también pueden encontrar lo que es la malla sombra nada más que ahí normalmente la venden por rollos así que también pues simplemente den una buscadita así por facebook de malla sombra y vean qué es lo que les aparece para que la puedan comprar también en algunos estados pues en las ferreterías o tlapalerías la suelen vender así que solamente es cuestión de hacer una búsqueda y que ustedes determinen pues cuáles es mejor y como les comentaba en el vídeo anterior si no tienen la menor idea de qué porcentaje de malla sombra trabajar pues yo les aconsejaría que comiencen con la del 50 o la del 60% si es que hace muchísimo calor vean cómo les va a sus plantas y pues si con esa les funciona adelante yo por ejemplo tengo a las más delicadas en toda la parte central para que les dé ahorita la protección de la malla sombra y a las demás aguante como pueden ustedes ver ahorita les está dando el sol directo pero eso es porque el espacio me lo permite sin embargo si tuviera menos espacio pues si tendría que colocarlas todo abajo la malla sombra y como pueden ver realmente pues las plantas no pierden color se siguen manteniendo muy bien pero en el caso de que ustedes hayan comprado no sé una malla sombra del 80% o ya del 90% y vean que se está perdiendo mucho el color y sobre todo que se están estirando que es ahí donde es el como foco rojo que debemos atender entonces si les recomendaría que pues hay que buscar otra malla sombrita que sea de menor porcentaje de sombra para que sus plantas se mantengan bien ahora la malla sombra solamente nos va a proteger de lo que es el sol directo más no del agua porque como está así que es este digamos tiene sus hoyitos pues cuando llueve si permite el paso de la lluvia pero eso sí la lluvia les llega con menos intensidad llega como como una brisita entonces pues para que también lo consideren tampoco impide el paso del polvo así que si ustedes tienen planta plantas con ruina muy posiblemente ahí si vean que se asienta el polvo pero pues nada nada del otro mundo recuerden que si tienen a sus plantas en exterior pues es parte de el show así que mis abejitas pues esta es la información de la malla sombra espero que con esto les haya apoyado por ahí les voy a dejar a lo que les comenté los complementos para que ustedes tengan como que un poquito más de información para trabajar y sobre todo pues recuerden si es muy importante que en estos días protegemos a nuestras plantas para que no se quemen y sobre todo no las vayamos a perder y bueno mis abejitas como pudieron ver pues la malla sombra de repente es necesaria por este cambio climático que desafortunadamente pues estamos viviendo así que pues ante las situaciones hay que tomar acción y recuerden siempre que ustedes también estén trabajando en su jardín aunque estén bajo la malla sombra póngase su gorrita su sombrero su bloqueador para que se protejan porque aunque nos dé sombra pues eso no impide el paso de la radiación así que cuídense mis abejitas porque son parte importante de la polinización en los jardines espero que este vídeo les haya gustado y si no tienen alguna duda algún comentario en específico que dejarme si llegaron hasta el final del vídeo pónganme el emoji de una abejita y el sol y con eso sabré que son las abejitas consentidas de este jardín cuídense mucho y nos vemos pronto bye